Finalmente decidí que si me voy a pasar la antena Esta meredita Lleva a la ruta Es bajando un poco hacia el noreste Estando en la cumbre del Pico Norte Bajas y sigues por aquí La veredita está buena, pero de repente está un poco complicada Hay que aclarar que no hay una vereda como tal para llegar a la antena Es una ruta que en parte está muy marcada, pero luego de repente se pierde Sobre todo al llegar al bosquecito aquí más adelante Hay un pequeño bosque en el que hay que caminar Es alrededor de 15 minutos Y yo recuerdo que la primera vez que hice esta ruta, aunque la hice de la antena hacia acá, hacia el Pico Norte En el mes de agosto precisamente Ahora ya unos 4 o 5 años Ahí en el bosquecito pues ya me sentía perdido Pero afortunadamente escuché unas voces de unas personas que venían por la ruta normal y ya me orienté Digo, me sentía perdido porque estás en el bosque y pues no se ve, no se ve nada Y para colmo empezó una neblinita en agosto Empezó una neblinita que todavía dificultó más la visibilidad Aquí hay un pequeño desescaladita Está leve, no está muy brava Y luego ahí va la vereda Aquel es el bosque que digo, que está aquí bajándolo Luego aquí está el bosque Lo atraviesas y luego ya es sobre la cresta Siempre por la orilla de la cresta Hasta llegar a la antena Alrededor de 45 minutos hago el paso Entonces son 45 minutos más del tiempo que se destine a descansar En un rato más estaré allá Cambio y fuera